Selene Ríos Andraca nació el 23 de enero de 1983 en Chilpancingo, Guerrero. Empezó su carrera en el periodismo en el 2004 en Puebla, demostrando su inteligencia, preparación, audacia y valor frente a diversos temas y personajes de la vida política. Se destacó por su original e inteligente columna Dios en el poder. Fundó Periódico Central el 16 de abril del 2012. Desde ese momento se convirtió en el periódico digital que revolucionó a Puebla. Junto a Viridiana Lozano, Edmundo Velázquez y Yonadab Cabrera. El estilo irreverente que la caracterizaba fue el sello con el cual dio a conocer varias primicias que impactaron en la vida social y política de los poblanos. Fue una meca para los jóvenes reporteros que buscaban una oportunidad y gracias a sus consejos, enseñanzas y hasta regaños, hoy en día son la referencia obligada. Selene no solo dejó una huella a nivel profesional, sino también personal. Pues era la amiga incondicional, la hermana y pareja amorosa y una excelente amiga que se aventaba a cantar un palomazo de bumburi en los karaokes junto a sus compañeros y amigos. Lamentablemente falleció el 5 de diciembre del 2016, dejando un legado imborrable en todos aquellos que la conocieron. Hoy queremos recordarla como una mujer fuerte, implacable y aguerrida. Gracias por tanto, Selene.